Para hallar el mínimo común múltiplo, nos preguntamos, ¿alguno de estos números se podrá dividir entre 2? Sí, los que terminan en cifra par, así que entre 2, y los que no se puedan entre 2 porque no terminan en par, solo bajan, 50 entre 2, 25. Ahora sí, acá ya ninguno termina en par, o sea, ya ninguno se puede entre 2, pero sí entre 3, él se puede entre 3. Los que no se puedan dividir entre 3, solo bajan, 15 entre 3, 5. Ahora acá ya ninguno se puede entre 3, pero sí entre 5. Entre 5 es 11, entre 5 es 5, y entre 5 es 1. Todavía hay uno que se puede entre 5, y los que no se pueden entre 5, solo bajan, 5 entre 5, 1. Ahora sí, ya ninguno se puede entre 5, ni entre 7, pero sí entre 11. Entre 11, 1. Los que están como 1, solo bajan, y cuando así quedan puros unos, ahí termina. Y la respuesta sale de multiplicar por acá. Sería 2 por 3, 6. 6 por 5, 30. 30 por 5, 150. Y 150 por 11, 1650. Ahora esa respuesta se puede también escribir de otra forma. A este lado aparece 2, 3, 5 y 11, así que acá se coloca una sola vez cada uno con multiplicación. 2 aparece una sola vez, pero exponente 1 se sobreentiende que está ahí. 3 también, y 5 dos veces, ¿verdad? 11 una sola vez, así que así también se puede escribir la respuesta que es 1650. 1650. 1650. 1650. 1750. 1750. 1850. 1850. 1950. 1954. 1901. 90 basis Quindi 50. 2050. 2053. 2060.